La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Desde su inauguración en 1928 El predio de la Escuela de Mecánica de la Armada Fue un lugar asociado con la formación y el ascenso social Pero a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 Un sector de sus instalaciones Comenzó a utilizarse como centro de detención y tortura En 1985, durante los juicios a los comandantes de la última dictadura Los testimonios de los sobrevivientes comenzaron a revelar la verdad Sobre lo que sucedió en el interior de la ESMA El centro clandestino que operaba desde la ESMA Tenía una doble función En su interior se detenía y se torturaba a los secuestrados Al mismo tiempo que se trazaba un programa de gobierno paralelo al de la Junta Militar Un plan secreto puesto al servicio de las ambiciones políticas del comandante en jefe de la Armada El almirante Emilio Eduardo Macera Ellos querían vender que la ESMA era un centro de recuperación En realidad, la ESMA era un centro de trabajo esclavo destinado a la constitución de un plan político Para el almirante Macera, comandante de la Armada Que se consideraba heredero de Perón Y quería constituirse en un líder populista de derechas Que concitara toda la adhesión que había quedado vacante con la muerte de Perón En julio de 1974 Emilio Eduardo Macera había sido designado comandante de la Armada por el mismo Perón Que buscaba poner fin a su histórica enemistad con los marinos Al mismo tiempo que decía colaborar con el gobierno justicialista Participaba activamente en los preparativos del golpe Macera formaba parte del grupo de los señores de la guerra Los jefes militares encargados de dirigir la represión ilegal Trazada en conjunto por las tres armas Es que aquí y en todo el mundo En estos momentos Luchan los que están a favor de la muerte Y los que estamos a favor de la vida La ESMA era uno de los 600 centros clandestinos de detención Que funcionaban en el país Pero dentro de sus instalaciones Los secuestros y las torturas Se llevaban a cabo con una frecuencia Y un nivel de violencia mucho mayor El ingreso de los detenidos se hacía a plena luz del día Por la entrada de Avenida del Libertador Una de las calles más transitadas de Buenos Aires Yo creo que esto de la exhibición que tenía la ESMA De que estaba en un lugar visible Con coches que entraban por la entrada principal Iban al costado del Libertador Por adentro hasta el edificio del fondo Imposibles de no ver Que esto era parte de esa política de Macera De difusión del terror De mostrar un poco pero no todo Te paralizaban Es decir, a la sociedad la paralizaban Al que podía denunciar algo también Y a los que caíamos ahí adentro Caíamos, decían, estaban en la ESMA Decían, Dios mío El grupo de tareas de la ESMA El GT332 Estaba organizado en tres áreas Operaciones, inteligencia y logística Operaciones se encargaba de la ejecución de los secuestros Que se realizaban en autos robados O con chapas falsas Un miembro habitual de estos grupos Era el teniente de fragata Alfredo Astiz Más conocido como Cuervo Me introdujeron en una ambulancia Me acostaron en la cabilla de la ambulancia Me dieron golpes Me pusieron grilletes Un tabique en la cara Me esposaron en la espalda Una capucha Me sacaron, me subieron al coche Arrancó el coche Me llevaron hasta un lugar Me pusieron una capucha Nunca voy a olvidar el olor de esa capucha Nunca la voy a olvidar Con esa capucha ingresé a la Escuela Mecánica de la Armada El grupo de inteligencia Era el encargado de arrancar información bajo tortura A los secuestrados El sector del predio afectado a los interrogatorios Era el casino de oficiales Se los llevaba al sótano de la ESMA En el sótano de la ESMA La primera relación era la de la tortura El interrogatorio Con picana o sin picana Pero el interrogatorio Y después de sucesivos interrogatorios Donde obviamente el objetivo Era que dieran esa información Para que cayera otra gente Este... La gente era trasladada Al tercer piso Del casino de oficiales de la ESMA Donde estaba Un lugar habilitado a esos fines Que se llamaba Capucha O a un altillo Que estaba todavía más alto Que era Capuchita Las celdas de los prisioneros Estaban ubicadas en el piso de arriba De los dormitorios de sus torturadores Buscaban aterrorizarme Cosa que habían logrado Por supuesto Me pegaban Con las manos Puños Y con algunas cosas contundentes Que no recuerdo si eran palos O cachiporras Me torturaron con picana eléctrica Con... Con submarino seco Con ruleta rusa A mí me dieron con la Carolina Que le llamaban La Carolina era una picana Que no dejaba marcas Entonces se evitaban El olor a carne quemada Y el desagrado De la... De las... De las llagas que produce Lo único que más dura que tenía Eran de los tipos Que apagaban el cigarrillo Mientras me daban máquina Después Acá estoy En Capuchita había dos hermanas Y el marido de una de ellas Una de las hermanas Había tenido un bebé Hace muy poco tiempo Un mes A las compañías Que estaban embarazadas Las tenían en una pieza Han traído compañías De otros centros A esa pieza Lo que llamamos La pieza de las embarazadas Allí Tenían familia Ayudada por prisioneras También Y luego de tener Un día o dos días A los sumos Al bebé Se lo sacaban La compañía La trasladaban Sabíamos que el trasladado Era la muerte Y al bebé Se lo llevaban Y se lo daban A otras familias No a las familias Le decían A la madre De que se le iban a entregar A las familias directas Le pedían la dirección Todo el verso Todo el circo Pero sabíamos Que esas bebés No llegaban Los detenidos De la ESMA Eran desprovistos De todas sus posesiones Que iban a parar Al pañol Para los miembros De los grupos de tareas Todo era considerado Un botín de guerra El grupo de logística Dirigido por el teniente De fragata Jorge Radiche Era el encargado De administrar Las finanzas Y vender las propiedades Confiscadas a los secuestrados Existía Un inmueble Propiedad De los padres Del teniente Radici Donde yo acudía a trabajar Exactamente en diagonal A esa casa Habitaba un primo de Radici De alias Barleta Una persona canosa De ojos verdes Cejas negras Que estaba encargada De administrar Para Macera Propiedades Que habían sido Robadas O apropiadas A personas secuestradas Tengo conocimiento De que se organizó Una inmobiliaria Para la venta De esas propiedades Una vez que el detenido Era torturado Y mantenido prisionero Por varios meses El grupo de inteligencia Decidía su destino La mayoría Entraba en el circuito De los traslados La eliminación física En general Se producía Después de un periodo En que Una persona Era secuestrada Torturada Para sacar la información Arrumbada En capucha A donde se le asignaba Un número A partir de este momento Vos no tenés Más nombre Y apellido A partir de ahora Sos un número 313 313 Después de un tiempo Que tenía que ver Incluso con El espacio físico Que había Es decir Cuando se llenaba Se vaciaba Se lo llevaban En un traslado A nosotros Nos decían Que los trasladaban A lugares En el sur del país Que eran centros De recuperación O granjas Cuando había traslados Había un gran nerviosismo Por parte de la guardia A nosotros Que los que estábamos En el subsuelo Nos subían temprano A eso de las Dos de la tarde O antes Cuando en realidad Lo que pasaba Era que Se los inyectaba Con un tranquilizante Pentonaval Y cuando estaban Semi inconscientes Los llevaban a un camión De un camión A aviones Y de esos aviones Se los arrojaba Al río de la plata O al océano atlántico La última palabra Sobre los traslados La tenía el jefe Del grupo de inteligencia El capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta Más conocido Como el Tigre El jefe Del grupo de tareas Más allá De De todo rango Militar Era un personaje Del quien El propio Macera Llegó a decir Que tenía Una bomba atómica En la cabeza Que era el Tigre Acosta Un hombre Que decía Que él hablaba Todas las noches Con Jesucito Y que Jesucito Le decía Quien se iba Para arriba Que era un eufemismo Para La eliminación física Y quien sobrevivía Me visitaba Un oficial Todos teníamos a cargo Un oficial Este Y me dijo Bueno El Tigre Acosta Te quiere matar Acá hay un sistema Que los oficiales De inteligencia Cuando se decide Matar a alguien Lo votan Y hay un acuerdo Que si hay uno Que no está de acuerdo No ocurre Nunca ha ocurrido Bueno Yo voté Que no te mataran Pero el Tigre Todas las semanas Insiste Está haciendo Una situación muy difícil Una de las vivencias Más desgarradoras Ocurrió Durante el Mundial De 1978 Cuando los ruidos De las torturas Que venían del sótano Se mezclaban Con los gritos De euforia Que provenían Del Estadio Monumental Ubicado A muy pocas cuadras Para nosotros El hecho De ser obligados A ver el Mundial Con ellos al lado Yo recuerdo Haber visto El partido con Perú Con Astiz al lado En la pecera A Astiz No le importaba El fútbol Astiz estaba Extasiado De ver Que todo un país Creía esta mentira De esta Argentina Transparente De esta Argentina Que no tenía nada Que esconder De esta Argentina De pie ante la mentira Pero yo me acuerdo Que cuando vimos El Mundial El este La escena La escena Con los comandantes Ahí Con Macera Videla Y Agosti Y la cantidad De gente Tirando papelitos Muchos de nosotros Se nos caían Las lágrimas En 1978 El almirante Macera Pasó a retiro Y fue separado De la Junta Militar Una vez fuera Del gobierno Aumentó sus ataques Contra las políticas De Videla Y el plan económico Del ministro Martínez de Hoz Su obsesión Por convertirse En presidente Lo llevó A crear Una agencia De prensa Sostenida Por trabajo Esclavo Varios detenidos Fueron enviados A un sector De pequeñas oficinas Ubicado En el ala norte Del casino De oficiales Conocido Como Pecera Allí pasaban Allí pasaban A formar Parte del staff Un grupo De artistas Periodistas E intelectuales Obligados A colaborar En el plan Político De Macera Que incluía La edición De su propio Diario En la última época Además Al grupo De arriba De la pecera Del staff Llega más gente Llega Miriam Lewin Más allá De La logística Del campo Que implicaba Falsificación De documentos Producción De materiales Audiovisuales Mantenimiento Había un núcleo En el tercer piso En el otro extremo Del edificio Del casino De oficiales Que capucha A donde Algunos Secuestrados Seleccionados De manera Bastante arbitraria De acuerdo A las necesidades Eran obligados A producir Desde monografías Hasta administrar Una biblioteca Un archivo Materiales De prensa Traducciones Para Quien ellos Denominaban El cero Que era El comandante De la armada O Coara O el almirante Macera En la pecera Estaban Los que hacían Trabajo Más de tipo Intelectual Que podía ser Clasificación De medios De prensa Hacer síntesis Traducciones Resúmenes Archivos En fin Una serie De tareas Ligadas a este Tipo De actividad Y a mí Me dijeron Si vos te vas a entrar En esto Pedí un archivo Periodista Periodístico Y gente Gente Para que alguien Viva un poco más No había Una clara idea Ni mucho menos De que Esto Aseguraba La supervivencia Una de las tareas Más requeridas Al staff Era la falsificación De documentos Para eso Contaban con el trabajo Esclavo de fotógrafos Artistas Y obreros gráficos Especializados Dada mi condición De gráfico Como una de las formas De acelerar mi libertad De salvar mi vida Toda una Una serie de palabras Que me dijeron ahí Este Tenía que fabricar O tenía Iba a estar asignado En un sector Que se llamaba Documentación Me perdían Un ejemplo ¿No? Es un ejemplo Porque me pedían A veces más documentos Supone una base Cuatro documentos Registro de conductor Cédula de identidad Documento en la ciudad De identidad Y credencial policial Básico Para cualquiera De los represores Que salían a hacer Sus andanzas Sus manejos Sus robos de coches Sus entradas A los edificios De A los A los departamentos De departamentos Entraban en Donde sea Entraban con documentación Falsa Yo Hacía cinco fotos Había una que sobraba Esa La escondía En el papel fotosensible Y eso Digamos Hizo que Juntara una buena Cantidad de fotos El sobre número 20 También trae Una tarjeta De identificación Esta persona También había sido Guardia Luego fue chofer De ahí Del grupo de tareas Es una tarjeta De identificación Naval Falsa Esta persona Era suboficial Y figura Y figura como teniente A partir de 1979 Con la idea De frenar Las denuncias De los familiares De los detenidos Desaparecidos A algunos De los secuestrados Les concedieron Breves salidas Que se hacían Bajo un estricto Operativo de seguridad Y no eran más Que una extensión A una confitería La confitería Las violetas Antes de bajarme Sacaron los grilletes Y las esposas Y de ahí Me hicieron llamar Por teléfono A mi mujer Le dije a mi mujer Que estaba En las violetas Que viniera Que quería verla Me veo Solo Sentado en una silla Nos abrazamos Nos besamos Y le digo Mirá Estoy Secuestrado No mires a nadie Casi todas las mesas Son todos Todos No quise decir Ni siquiera que eran marinos Porque no quería Darle ninguna información Que la perjudicara Es la gente que me tiene No mires a nadie Hablemos 10 minutos Le pregunté por los chicos Ese fue mi primer contacto Después tuve dos contactos más Y uno Dos con los chicos Este Uno en el Itaal Park Y otra En la casa de mis suegros Era una Yo sentado acá Mi mujer Los chicos Que se venían Me abrazaban Y un tipo al lado Ahí sentado Que charlaba De cosas perdidas Que se yo Si si Un contacto Totalmente presionado Para Para que sintiéramos Todos Que estábamos prisioneros Yo que estaba acá adentro Secuestrar a la ESMA Y el resto Que supieran Que en ese momento También estaban En una condición Totalmente irregular En 1983 Los detenidos Que aún quedaban En la ESMA Comenzaron a tener salidas Cada vez más frecuentes Hasta recuperar su libertad El 10 de diciembre De ese año La dictadura Llegó a su fin Pero el miedo Seguía instalado En la sociedad La idea De juzgar A las juntas Era una decisión Demasiado arriesgada Para la democracia Recién recuperada Muchos exmiembros De los grupos De tareas Seguían amenazando A los sobrevivientes Sin embargo La necesidad De dar testimonio Fue más fuerte Que cualquier intimidación Cuando llego A la Argentina Para quedarnos Que fue A principios Del 85 Ya habíamos venido Antes Alguna vez Este Yo no sabía Del juicio de la junta No estaba enterada Entro a trabajar En El periodista Una revista Que salía en ese momento El periodista De Buenos Aires Que sacaba La editorial La Urraca La misma de Humor Y cuando estaba ahí Me entero De que yo soy testigo En el juicio Este Entonces Bueno Cuando me enteré Del juicio Dudé mucho Si se aclaró o no Lo hablé Con muchos amigos Con todo el mundo Y una vez Un amigo Me dijo Es lo más importante Que te pasó en la vida No puede ser Que no Que no vayas ahí Y él me convenció Señora Se le ha hecho comparecer A fin de que preste Declaración como testigo La declaración Tendrá lugar Bajo juramento de ley Entonces Si Di testimonio En el juicio De la junta Que fue un testimonio Muy largo Este Y realmente Fue importante Para mí Fue importante Para todos Los que participamos De eso Y además Creo que el juicio De la junta A veces tan vilipendeado Este Fue importantísimo Para la sociedad Fue importantísimo Para Para que se supiera Porque eso De que todo el mundo Sabía Y que se yo Yo no creo Que fuera así Yo creo que todo el mundo Intuía No quería saber Pero ahí Este Aparecieron cosas Que tuvieron mucho peso Socialmente Quiero utilizar una frase Que no me pertenece Porque pertenece ya A todo el pueblo argentino Señores jueces Nunca más Silencio en la sala Silencio Los juicios a las juntas Iniciaron un camino Que continuó Muchos años después Con la reapertura De la mega causa ESMA Yo quise estar adentro Mientras todos mis compañeros Querían estar festejando afuera Y yo lo logré Logré estar en la misma sala Que los represores Y tuve la satisfacción De ver como Astiz me miraba Y sacudía la cabeza Como asombrándose O diciéndome Vos Y también tuve La moderada satisfacción De trenzarme en gritos Con el público De la bandeja Que cuando Se leyó la sentencia Empezaron a gritar Terroristas Terroristas Y yo les empecé a gritar Ustedes Asesinos Torturadores Ladrones de bebés Violadores Hasta que los abogados Me arrastraron Y me sacaron De la sala Fue una especie De catarsis El testimonio De los sobrevivientes Quebró el miedo Y el silencio Que los represores Buscaron instalar El silencio Tuvo que ver Todos estos años Con el terror Pero no con la ceguera La gente veía Pero no podía contar Tenía temor de contar Esto fue un gran laboratorio Un gran laboratorio Donde se experimentó Con la condición humana De la peor manera Y bueno Este A veces falta Quien explique Con su propia carne Que fue este lugar Cada nuevo aniversario Del golpe del 24 de marzo De 1976 Los sobrevivientes De la ESMA Siguen contando Su historia Una forma de asegurar Que no ocurra Nunca más Todas las vidas De la ESMA Las vidas De Gir звuk Las vidas De la ESMA Estudiando haben próximo